Muy buenos días a todos, estamos dando inicio a un EGSS correspondiente al 13 de septiembre de 2017. Datos económicos, inflación en algunos países europeos en su versión ya definitiva, confirmando mediciones preliminares, 1.8% Alemania, 1.6% España. Con relación a los Estados Unidos, datos de bajo impacto en términos generales, tenemos por un lado inflación al productor, la cual estuvo levemente por debajo de lo que se había anticipado, 2.4% acumulado hace meses, el mercado esperaba que subiera niveles del 2.5%. También lo más relevante de la jornada será la publicación de inventarios de crudo, los cuales se está esperando aumentos cercanos a 4.9 millones de barrigues por parte del mercado. Agustín ampliará información acerca de cuáles son nuestras expectativas. Y también en Estados Unidos se tiene una colocación de tesoros a 30 años por cerca de 12 billones de dólares. Para cerrar el día hay unos indicadores en Asia relevantes, donde están las ventas minoristas y producción industrial en China. En Japón también tenemos producción industrial, por lo tanto, pues, la jornada en términos generales es una jornada con impacto medio-bajo desde el punto de vista de publicaciones económicas. Los anuncios de las últimas horas continúa moviéndose la industria automotriz. Ayer hablábamos de los planes de Volkswagen, que para el año 2030 todos sus modelos tuvieron una versión eléctrica. Pues bien, hay otras compañías que se han venido uniendo a este modo, como es Daimler, Mercedes. También, pues, recuerden que esta compañía tiene un convenio con Tesla, sobre todo en lo que tiene que ver con suministro de propulsiones diferentes a los motores de combustión, así como el grupo francés que ha agrupado o involucra también a Peugeot y Citroën. Entonces, todas estas compañías están empezando a avanzar hacia otro tipo de vehículos, algo, pues, que Tesla ha venido siendo el pionero en los últimos años. Por otro lado, el ministro, un ministro chino, informó el día de ayer que tarde o temprano se vendrá una prohibición de vehículos de combustión en este país, obviamente muy en línea con lo que son los problemas de polución. En Europa, la tasa de desempleo británica ha vuelto a sorprender, descendiendo un nuevo mínimo histórico desde 1975. Sin embargo, los aumentos salariales están por debajo de lo que se habían estimado, solamente incrementando 2.1%. El día de mañana tenemos reunión del Banco Central de Inglaterra. No se espera ajustes en la política monetaria, pero, pues, sin duda estos indicadores del mercado laboral mejores a los esperados generarán algo de tensiones. Así en Brasil, cuando todo parecía un poco más tranquilo, la Corte Suprema autorizó una nueva investigación en contra del presidente Michel Temer por un decreto que en apariencia favorecía más a la compañía de Rodrimar, que es una compañía de puertos. La defensa del presidente establece que ese decreto está beneficiando no solamente a esta compañía, sino a todas las compañías o a los operadores portuarios. En Chile, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eiza Aguirre, está intentando calmar a los inversionistas luego que de manera investida renunció todo el equipo económico de Michel Temer, un año antes de que finalice su mandato, y obviamente por temas en los que este equipo económico no compartía con el resto del gabinete de la presidenta. El actual ministro de Hacienda anunció que el déficit fiscal del año 2018 será menor a lo esperado, o menor a lo contemplado inicialmente, y esto también en línea con un menor endeudamiento para financiarlo. Considera que la mejora de los precios del cobre, principal producto de exportación de Chile, y la entrada en vigencia de una nueva reforma tributaria aprobada hace algunos años, mejorará las cifras fiscales, y de esta manera se reducirá ese déficit. Y esto, recuerden que en este momento el mercado tiene un alto nivel de desconfianza con relación a la administración de la presidenta Bachelet. Con relación a Perú, los analistas están divididos acerca de cuál va a ser la decisión del Banco Central. La última vez hubo casi que unanimidad en la expectativa de tener la tasa inalterada, tal y como sucedió, pero en esta ocasión están divididos 50% que la mantiene alterada, 50% que la reducen. La inflación está en este momento por fuera del rango meta en la parte superior, 3.17%, cuando el rango va del 1 al 3%, pero la expectativa de que la inflación retorne a niveles del 2.7% a futuro hace que los analistas consideren como viable esta reducción. Por otro lado, en términos de crecimiento económico, el ministro encargado, recordando que aquí en Perú también salió el ministro de Economía, el ministro encargado, Fernando Zavala, quien es también como el ministro de Gabinete, o primer ministro, digámoslo así, reiteró una expectativa de crecimiento para este año del 2.8%, cree que el cierre de año la dinámica económica superará el 3% y que en los meses de julio y agosto fue del 2%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana ustedes pueden observar un mapa que no tiene una dinámica clara en Europa, se están empezando a ver un tono principalmente o levemente mejor rojo, en los futuros de Estados Unidos también estamos viendo pérdidas a esta hora cercanas al 0.13%, donde lo más interesante es ver como algunos inversionistas después de los máximos alcanzados el día de ayer han decidido tomar utilidades en parte de las acciones, también hay alguna preocupación, tal vez porque Corea del Norte pues habría manifestado que acelerará sus planes de adquirir un alma nuclear que pueda llegar hasta Estados Unidos, esto como una respuesta a las nuevas sanciones que fueron aprobadas el día lunes en el foro de las Naciones Unidas. Por esa razón pues estábamos viendo algo de moderación en los avances que habíamos presentado, que habíamos, perdón, observado durante las últimas jornadas. Es claro, según los operadores esta mañana el mercado había avanzado demasiado lejos y también muy rápido, y es normal entonces que en una tendencia el CISTA se presenten este tipo de correcciones. Por ahora pues no hay noticias fuertes que puedan pensar que vamos a observar una corrección un poco más fuerte o más drástica. Las acciones del sector financiero el día de ayer también estaban avanzando de manera interesante. después de que se observara como los bonos del tesoro americano continuaban perdiendo valor y esto como ustedes saben pues favorece de manera directa las tasas de interés de créditos o podría favorecer las tasas de interés de las colocaciones de las diferentes entidades financieras en Estados Unidos. En el mercado mundial de divisa ah, perdón, y en Santa Cruz pues simplemente recordarles que estamos en la parte en la tendencia al CISTA y simplemente estar monitoreando la zona de 2.480 puntos que ahora se está convirtiendo en una zona de soporte. En el mercado mundial de divisas pues esta mañana después de haber observado esos avances tan interesantes del dólar durante las últimas jornadas hoy estamos viendo nuevamente un dólar que pierde terreno contra las monedas del grupo del G10. Ustedes pueden ver ahí prácticamente todas las monedas franco suizo hasta la corona noruega perdiendo contra el dólar. No avances significativos pero sí están de manera general retrocediendo. Se destaca en la parte superior el avance que está presentando el dólar canadiense principalmente motivado por los incrementos en los precios del crudo que de hecho pues esta mañana continúa presentando una dinámica positiva esa dinámica que fue alertada ya desde el pasado 5 de septiembre en la zona de los 47 con 40 dólares el barril. Ustedes pueden observar como el día de ayer después de darse a conocer algunos datos preliminares de inventarios en Estados Unidos estábamos viendo un repunte bien interesante sobre los 48 consolidación arriba los 48 dólares el barril nuevamente. también pues se dio a conocer el reporte de la Agencia Internacional de Energía el reporte mensual donde se destaca las expectativas en cuanto a la demanda para los próximos años. Esas expectativas pues se han reducido fuertemente y por esta razón esa potencial reducción de la demanda de crudo para los próximos meses está ayudando a impulsar los precios de el mismo durante esta semana. Y para finalizar pues el día de hoy se dará a conocer el dato de inventario de crudo en Estados Unidos que también fue un poco mejor a lo esperado por los inversionistas. Les recuerdo que toda la semana se venía hablando de que esos inventarios podrían incrementarse en cerca de 10 millones de barriles esa sería una cifra récord pero el dato oficial presentado por el Instituto Americano de Petróleo pues mostró un incremento de cerca de 6 millones de barriles muy cerca a la estimación de mercado que se encuentra sobre los 4 millones de barriles estos incrementos entonces nos hacen pensar que efectivamente vamos a observar un avance en los inventarios o un incremento en los inventarios de cerca de 4 millones de barriles algo que no debería afectar en gran parte los precios del crudo incluso si lleguemos a observar un dato cercano a los 6 o 7 millones de barriles tampoco debería existir un impacto significativo de manera contraria vean ustedes entonces que el espacio hacia la parte baja y más teniendo presente la tendencia en los últimos meses si cualquier dato por debajo de 6 millones de barriles podría ayudar al impulso que está presentando el crudo en la mañana de hoy gracias Agustín y luego de varias jornadas en que estamos registrando incrementos en las tasas de rentabilidad exigida a la renta fija internacional hemos estado observando durante esta mañana algo de relativa tranquilidad títulos del tesoro en los Estados Unidos estables en niveles del 2 16% hoy tenemos esa colocación de títulos por 12 billones de dólares a 30 años de todas maneras recuerden lo que mencionábamos el día de ayer frente al tema de tensiones geopolíticas el mercado está ya relativamente tranquilo pero pues como hemos mencionado Corea del Norte continúa haciendo amenazas hasta aquí lo que es el reporte internacional damos entrada a lo que es el informe Colombia desde el punto de vista de denuncios lo más relevante ha sido la colocación de títulos ordinarios bonos ordinarios por parte de Banco Popular cuando ustedes observan las tasas de corte pues las tasas en IPC niveles de 2.72 a 2 años y 25 a 5 años en línea con lo que se estaba viendo en el tema del mercado secundario tasas con cupón fijo al 6.62% también en línea con lo esperado y desde nuestro punto de vista continuamos favoreciendo estos títulos con cupón fijo no tanto ante la expectativa de la reducción de la inflación sino más bien por la expectativa de reducción de la tasa del Banco Central hemos visto varios analistas diciendo que difícilmente la tasa de referencia el próximo año descenderá al 4.5% nuestra visión es totalmente diferente creemos que la dinámica económica es relativamente débil y una inflación ya en el rango objetivo del Banco de la República podría hacer que la entidad adopte una postura expansiva y esto es equivalente a tasas inferiores al 4% claramente eso es todo por ahora los dejamos buenos días para todos iniciamos con las noticias corporativas la primera de ellas tiene que ver con Avianca el día de ayer a través de un comunicado de prensa la aerolínea expresó que a pesar de haber realizado una serie de propuestas serias y concretas dentro del proceso de negociación que inició el 23 de agosto con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles los pilotos adscritos entonces a esta negociación y al gremio dieron por terminado unilateralmente no seguir con el proceso de negociación así con esto pues la aerolínea destacó que la decisión unilateral impide que las partes hagan uso de estos 20 días de prórroga que permite la ley por lo cual pues ha por terminado entonces esta posible negociación frente a la cual la aerolínea tenía bastantes expectativas positivas pero que para el momento entonces queda pues finalizada dentro del proceso como tal pasando ahora con el análisis técnico del mercado local en cuanto al índice COLCAP el día de ayer cerró sobre los 1.493 puntos se hizo un retroceso bastante importante durante la jornada pero finalmente recuperó algo de terreno esto se dio por la alta volatilidad que vimos en la jornada anterior en el mercado de acciones internacionales sin embargo vemos que se mantiene dentro del rango de negociación que ya hemos observado entre los 1.480 y los 1.510 puntos por el momento la tendencia positiva se mantiene y no esperaríamos entonces mayores movimientos dentro de por fuera de este rango de negociación en lo que queda de la semana pasando ahora con la acción preferencial de Bancolombia el día de ayer no registró variación alguna continúa con la tendencia positiva ya ubicándose por encima del máximo que vimos en junio del presente año la tendencia positiva se mantiene y ya se ubica por encima entonces de estos 35.000 pesos que sería un máximo histórico podríamos entonces llegar a observar movimientos mayores o por encima de este nivel máximo dado que como vemos por el oscilador la tendencia positiva a largo plazo se mantiene y finalmente la acción de éxito el día de ayer tuvo una variación del 0.3% a la baja la señal de tendencia positiva que fue anunciada para finales de julio se mantiene pero el día de ayer se dio cierto retroceso por lo que fue el ataque de la resistencia técnica de los 15.500 pesos por lo cual no ha tenido la fuerza suficiente para continuar con el movimiento pero recordamos que mantenemos entonces nuestra recomendación de compra con un precio objetivo sobre los 16.000 pesos en el mercado de peso de la realidad ya se sentó una volatilidad en el mercado como ustedes pueden ver tuvimos un cambio drástico de señal a media jornada después de que el tipo de cambio rompiera la zona de soporte sobre los 2.900 pesos 2.900 perdón 20 pesos una señal que cambia claramente favoreciendo las posiciones en peso nuevamente siguiendo esa tendencia de más largo plazo que veníamos observando durante los últimos meses otra razón cambiamos nuestra visión rápidamente una visión que favorece entonces las posiciones cortas donde para la mañana de hoy la zona ideal debería ser una zona cercana a los 2.920 pesos zona estructural aquí arriba de los 2.922 y zona de riesgo para monitorear por ahora en la apertura del mercado 2.930 pesos les recuerdo la solidez en la parte baja de la zona psicológica y estructural de 2.900 pesos por dólar en el mercado de deuda pública continuamos con esa buena dinámica la dinámica que fue alertada ya desde el pasado 7 de septiembre donde los títulos de tesorería o cuando los títulos de tesorería se ubicaban sobre el 6.33% ustedes pueden observar como después de esa alerta que enviamos el pasado 7 de septiembre estamos experimentando una valorización prolongada en los títulos de deuda pública el día de hoy están abriendo sobre el 6.16% algunos operadores que han preguntado sobre zonas a la baja empezaron a pensar en tomar utilidades observen ustedes como el pasado 30 de junio los títulos de tesorería se consolidaron sobre el 6.10 en la zona perdón del 6.10 al 6% pensaríamos que si hubiera un ataque sobre el 6.10 ya sería momento de empezar a tomar utilidades estructurales la parte alta zona de riesgo pues ya ha sido movida en varias oportunidades y para el día de hoy tenemos el 6.23 al 6.25% aquí damos por finalizado el comité del día podemos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter les deseamos un feliz día para todos pues Gracias.